Tiemblas Cada vez que me ves yo sé que tiemblas No hay misterio de ti que yo no entienda Porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti Vives esperando un amor que no recibes Sin que llegue la dicha que persigues Y es cosa muy natural Que tú te acuerdes de mí Hubo un adiós que no derrotó al corazón Igual que una raíz mi presencia quedó Sé que en tu vida un día mandó la razón Pero no se escapó del ayer Tu corazón Y por eso tiemblas Cada vez que me ves yo sé que tiemblas No hay misterio de ti que yo no entienda Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Música Música Hubo un adiós que no derrotó al corazón Música Igual que una raíz mi presencia quedó Música Sé que en tu vida un día mandó la razón Pero no se escapó Pero no se escapó del ayer Música Que tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Música 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 Llanto de luna y la noche sin besos Música 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 Sombras de penas Silencios de olvidos Que tiene mi hoy Música Llaga de amor Que no puedes sanar Que no puedes sanar Si me faltas tú Música Ebría canción de amargura Que murmura el mar Música Música Cómo borrar Esta larga tristeza Que deja tu adiós Música Cómo poder Olvidarte Si dentro Muy dentro Estás tú Música Cómo vivir Así Música En esta soledad Música Tan llena De ansiedad Música De ti Música 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 ¡Cómo vivir Así En esta soledad TAN llena De ansiedad De ti Por más que quiero No te puedo olvidar Porque mi vida Supiste envenenar Con un cariño Que no ha dejado en ti La misma herida Que sangra en mí Más que Te importa un pecho Que solloza Silla en el corazón Tú lo has herido Porque nunca Tú has sentido Su congoja Yo solo he de llorar Tanta amargura Yo solo he de pagar Esta condena Pero tengo que ahogar Me amarga pena Por un amor Que hace sangrar Mi corazón Más que te importa Era un pecho Que solloza Silla en el corazón Tú lo has herido Porque nunca Tú has sentido Su congoja Yo solo he de llorar Tanta amargura Tanta amargura Mi corazón Mi corazón Por un amor Que hace sangrar Mi corazón Por un amor Que hace sangrar Mi corazón Mi corazón Cuando ya no me quieras No me fijas cariño No me tengas piedad Compasión Compasión Ni temor Si me diste tu olvido No te culpo Ni riñio Ni te doy el disgusto De mirar A mi dolor Partiré canturreando Mi poema más triste Cantaré a todo el mundo Lo que tú Me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones De adievas Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Sé que ya No me quieres Me lo han dicho Tus ojos Partiré por las rutas Que no tienen Final Vagaré siempre Siempre Partiré sin enojo Y mis labios Sin besos Cantarán Un madrigal Partiré Canturreando Mi poema Más triste Cantaré a todo el mundo Lo que tú Me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones Ya viejas Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Tantos que dicen Tener un pasado Y tantos que dicen Que el amor Han logrado Pero al definir El amor Es difícil La ecuación Todos tenemos que dar Nuestra propia versión Hay variedad de opiniones Mil definiciones De lo que es amor Pero yo que he amado Tanto El derecho Tengo A mi propia versión Es vibración Que en el alma Comienza Y se extiende De tanto Que ya ni se piensa No se piensa No se piensa En el deber Ni se piensa En el honor Es el instinto Creador Pues solo Somos dos Es vibración Que en el alma Comienza Comienza Y se extiende Y se extiende De tanto Que ya ni se piensa No se piensa En el deber Ni se piensa Ni se piensa En el honor Es el instinto Creador Pues solo Somos dos Olvídame Yo bien Sé que no puedo Volverte A tener Aunque sé Que me quieres Como a nadie Has querido Y te quiero Yo a ti Como a nadie Querré Olvídame Yo bien Sé que no puedes No puedes Quererme Olvídame Aléjate No le digas A nadie Que tú me quisiste Y te adoré Y te adoré Prométeme Que aunque vivas Muy lejos Siquiera mis besos Recordarás Que yo viviré Que yo viviré Soñando Con tus besos Y esos ojos Que jamás Besaré Que yo viviré Que yo viviré Y esos ojos Que jamás Besaré Besaré Bien Surah No le digas ¿Qué tal? No le digas No le digas Bien No le digas No le digas Bien No le digas Mala noche, tan larga y silenciosa, mala noche, insomnio de mi amor. Mala noche, tan negra y tormentosa, mis ojos no se cierran, mis ojos solo lloran. Si te dicen que he llorado por ti, no lo he de negar, pues no sé mentir. Y si te hablan de mi amargo sufrir, escúchalo bien, que todo es por ti. En las horas de mi insomnio fatal, mi loca pasión, no puedo calmar. Hasta mi alma se abandona por ir, en busca del ser que me hace sufrir. Y si mi alma te llegara a encontrar, y a traerte junto a mí. En mi corazón te haría un altar, nada más para ti. Si te dicen que he llorado por ti, no lo he de negar, pues no sé mentir. Y si te hablan de mi amargo sufrir, escúchalo bien, que todo es por ti. Llévatela Llévatela Si al fin y al cabo piensa mucho en ti Por la forma en que te mira, comprendí Que olvido todas las cosas que le di Llévatela Pero tienes que quererla como yo Es un poco caprichosa Es un poco caprichosa Por momentos es celosa Y otras veces cariñosa Hace tiempo que me está fingiendo No me está diciendo Ninguna verdad Mis amores Mis amores se han ido muriendo Seguir insistiendo Sería mi maldad Llévatela Llévatela Y si es cierto que le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres ni un error Vivirás agradecido A su calor Ah, me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronuncia el de otro hombre Pronuncia el de otro hombre Igual me paso contigo Por eso vamos mi amigo Te suplico la lleves Por el bien de los tres Es... Después Por el bien de los tres A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo lo mismo que a usted Paso la noche llorando La noche esperando Lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que a usted Porque se sigue negando el amor Que voy buscando lo mismo que a usted Cuando yo llego a mi casa Y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo lo mismo que a usted Paso la noche llorando La noche esperando Lo mismo que a usted Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo, lo mismo que usted Paso la noche llorando, la noche esperando Lo mismo que usted, a mí me pasa lo mismo que a usted Paso la noche llorando La lluvia y tú me trastornan Dejo mis labios sobre tu piel Me vuelvo loco La posesión del momento Ya se olvidó del invierno Y a la ventana se asoma Buscando sus brazos muertos Cúpido mira desde el cristal de locura Crea imposible de embotación A la luna La melodía salvaje Que está inventando la noche Se detiene nuestro instante Con incalido reproche Un cigarrillo La lluvia y tú me trastornan Dejo mis labios sobre tu piel Me vuelvo loco Cuando se acuerde la aurora De arrebatarnos los sueños Serán pétalos de otoño No podrán nunca barrerlos No podrán nunca barrerlos No podrán nunca barrerlos No podrán nunca barrerlos No podrán nunca barreros No podrán nunca barrerlos León cuando la noche No podrán ser Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver que dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No, no hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar No, 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 no Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Palabras de mujer Que yo escuché cerca de ti Junto de ti Muy quedo Tan quedo como nunca Las quiero repetir Para que tú Igual que ayer Las digas Soy usando Palabras de mujer Aunque no quiera yo Ni quieras tú Lo quiere Dios Hasta la eternidad Te seguirá Mi amor Como una sombra iré Perfumaré Tu inspiración Y junto a ti Estaré También En el dolor Aunque no quiera Dios Ni quieras tú Ni quieras yo Hasta la eternidad Hasta la eternidad Te seguirá Mi amor Mi amor Hasta en tus besos Me hallarás Hasta en el agua Y en el sol Aunque no quieras tú Aunque no quiera yo Hasta la eternidad Aunque no quiera Dios, ni quieras tú, ni quieras yo Hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta en tus besos me hallarás Hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quiera Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!